... Buenas tardes al pueblo salvadoreño Un saludo muy fraternal de parte del Presidente de la República Nayib Bukele y todo nuestro Consejo de Ministros Hace un año llegamos al Ministerio de Trabajo y encontramos lo que era un secreto a voces Un Ministerio de Trabajo en función de pocos y en contra de las grandes mayorías Todo esto referido a los gobiernos anteriores Por más de tres décadas estuvo secuestrado el Ministerio de Trabajo en función de la llamada telefónica al despacho ministerial Y cuando el trabajador o trabajadora llegaba a interponer su queja al regreso de su empresa era destituido porque había gente vendiendo información de los gobiernos anteriores Por la llegada del Presidente Nayib Bukele fue una instrucción clara, precisa y concisa Ministro, hay que devolverle a los trabajadores del Ministerio de Trabajo y no que siga secuestrado por los mismos de siempre sirviéndole a los mismos de siempre en contra de los más vulnerables de una sociedad y en contra de los más humildes y más desposeídos que incluso el marco jurídico es violentado a cada momento en este país Hemos trabajado fuertemente de forma directa y contundente y esto nos ha traído repercusiones muy grandes y muy fuertes ataques estamos librando una gran batalla en el Ministerio de Trabajo producto de los evasores que muchos incluso son protegidos desde este órgano de Estado los evasores no solamente de impuestos sino los evasores de justicia de que secuestran las cuotas de los trabajadores violentando la legislación salvadoreña tipificado en el Código Penal como un hecho eminentemente delictivo y todo aquel que se apropie de los derechos germinos de los trabajadores de las cuotas sociales de los trabajadores de las retenciones legales del IS, del AFP de los préstamos personales de los préstamos hipotecarios personas y trabajadores que hoy por hoy no tienen acceso a un sistema crediticio porque muchos de estos infractores que son protegidos desde acá y que son protegidos por algunos de los que están acá han delinquido y han incumplido la legislación laboral incluso han llegado al tema delictivo que si se aplicara la legislación en este país estuvieran presos porque quien recurre a los delictivos son los delincuentes contra ellos estamos luchando en este gobierno contra los delincuentes con los que evaden las responsabilidades sociales genuinas de los trabajadores este ministerio lo estamos devolviendo y lo estamos entregando a los trabajadores muchos de los que están acá presentes no convulgan con nosotros muchos de los que están acá presentes no convergen con nosotros pero deben de estar identificados con los más vulnerables y los más débiles y lo recomendable sería como un gesto de dignificación de este primer órgano a esa gente humilde a esa clase trabajadora sacar un recomendable a la Fiscalía General de la República que procese a esos que cometen delitos y que hoy por hoy son delincuentes apropiándose de las retenciones legales de los trabajadores pero no lo van a hacer porque representan agendas intereses y grupos y muy pocas veces defienden los derechos genuinos de la clase trabajadora y de los más vulnerables no lo van a hacer aunque en su conciencia estén por dentro diciendo que tenemos la razón como gobierno no lo van a hacer porque muchos y especialmente ahora que viene el tema electoral dependen de estos infractores de la ley y que hoy por hoy son actos eminentemente delictivos y son delincuentes a los que se están defendiendo en este momento vulnerando los derechos más genuinos de los trabajadores en esta crisis de COVID ha quedado reflejado que existen dos dos sectores empleadores la gran mayoría de los empleadores que trasladaron su brazo solidario ayudando a los más vulnerables pero un pequeño segmento de ese grupo de empleadores son los que incluso se han aprovechado y vulnerado aún más los derechos genuinos de todos y cada uno de ellos y ahí los tienen y pueden decir un ministro viene y dice esto pero no lo comprueba mis denuncias están presentadas en la Fiscalía General de la República y si la Fiscalía funcionara tal como lo contempla la Constitución y la legislación estos delincuentes ya estarían tras las rejas en este momento pero muchas veces son protegidos incluso de sectores poderosos incluyendo muchos sectores de acá donde en este momento estamos rindiendo este informe hemos realizado miles de visitas técnicas al igual que supervisiones con tres turnos rotativos trabajamos por la mañana trabajamos por la tarde trabajamos por la noche a fin de garantizar que los equipos de bioseguridad sean entregados en esta pandemia pero aún más conformamos mesas de concertación con los sectores empleadores de este país con el sector laboral a fin de garantizar cómo se devuelven los trabajadores regresan con sus contratos porque muchos de ellos utilizaron la figura de suspensión de contratos a fin de vulnerar los derechos de los trabajadores y construir una figura jurídica donde muchos de los abogados que ojalá un día Dios los perdone se prestan a recibir itinerarios muy fuertes a cambio de ganar batallas legales en contra de los más humildes y los más vulnerables el ministerio de trabajo tiene un equipo fuerte en este momento su departamento jurídico donde está garantizando la tutela de todos y cada uno de los trabajadores y es más hemos instalado mesas de concertación de diálogo y negociación con todos estos sectores y hemos devuelto en esta última reunión cerca de 40 mil empleos que estaban suspendidos y con actas en manos y con documentos en manos con la parte empleadora de este país y el sector productivo y los trabajadores hemos llegado a un acuerdo de proyección que de acá al mes de diciembre incrementar sobre la planta instalada que estaba anteriormente antes del efecto COVID llegar a 15 mil entre 15 mil y 20 mil nuevos empleos porque no nos vamos a dar por vencido este gobierno luchará a la par de todos los sectores que quieren y aman este país a fin de sacarlo adelante a fin de luchar y garantizar especialmente por los más vulnerables estamos siendo atacados estamos siendo calumniados difamados injuriados pero nosotros no hemos venido para que nos aplaudan en ningún escenario de este país hemos venido a hacer las cosas justas correctas legales honestas como nunca en el proceso histórico de nuestro país se había dado a eso hemos venido no nos importa tenemos una muralla basada en la construcción de la moral y del trabajo que estamos haciendo para garantizar los derechos genuinos de los más vulnerables y todavía esta asamblea tiene un gran reto de modificar mucho el doctor Portillo Cuadro un momento dado dijo hay que procesar a los que no entregan las prestaciones de los trabajadores yo lo invito de que verifiquemos hacia adentro esas críticas porque hoy por hoy tenemos secuestradas y robadas cuotas de los trabajadores y que por eso incluso están en una situación bien complicada esta era una institución carente de visión estratégica y liderazgo con una política de empleo inoperante desvinculada con los graves problemas estructurales y desigualdades que vienen con las personas una búsqueda de sed de justicia y un ministerio de trabajo que nunca estuvo acorde para dar respuestas concretas no nos importa hoy el tamaño la dimensión el apellido la razón social de la empresa que sea nos interesa aplicar la ley hemos venido a aplicar primero hemos venido a cumplir la ley y segundo a aplicar la ley no importa quien sea no importa la familia que sea no importa el apellido que tenga no importa la razón social de la empresa hemos venido a cumplir y hacer cumplir la ley aún a toda costa y sin importar cualquier tipo de impacto calumniador o difamatorio que saquen estas personas que hoy por hoy son los infractores de la ley hemos definido con la OIT con el acompañamiento de OIT y los otros sectores técnicos y tanques de pensamiento de este país y el sector laboral a la par y el sector empleador estamos trabajando sobre la política de empleo decente en El Salvador porque todo el mundo ha hablado de empleo en El Salvador nosotros estamos definiendo conceptualmente la construcción de la política en primer lugar en la construcción de un empleo decente porque hay muchos empleadores que se jactan diciendo que tienen cientos y miles de empleo pero son maltratadores de los derechos elementales de los más vulnerables nosotros vamos sobre la construcción de un empleo decente de la construcción de una política de empleo decente tenemos hoy por hoy El Salvador es fundador de la OIT y la OIT ha tenido estos gobiernos anteriores a nivel internacional con 198 países participando en todo el mundo calificado en la lista corta comúnmente conocida como la lista negra porque no porque violentaron el procedimiento a nivel nacional e internacional y hoy por hoy estaba fuera El Salvador del escenario mundial como una de las caras más horribles de la historia partiendo de la violación de los derechos genuinos de todos los actores y este gobierno ha impulsado desde hace un año una estrategia muy fuerte de concertación con todos los sectores y tenemos instalado el Consejo Superior del Trabajo donde está el planteamiento de los sectores empleadores de este país y el sector laboral algo que en menos de un año lo hemos logrado y que pasó por largo seis, ocho años en una lista corta donde lo sientan en el banquillo de los acusados a este país precisamente por tener gobiernos incapaces de poder concertar con todos los sectores y actores de la sociedad nosotros reconocemos el trabajo de los empleadores y reconocemos el trabajo de los trabajadores el Ministerio de Trabajo era una balanza donde estaba inclinada a un solo lado donde estaba inclinada a un solo sector y era el brazo más pudiente hoy la balanza hemos llegado para aplicar lo que es justo lo que es correcto y lo que es legal sin importar de quien se trate y no importa que se molesten pero hemos logrado en el escenario internacional quedar en menos de un año y con un reconocimiento internacional de la OIT que tenemos la conformación del Consejo Superior del Trabajo y aún más ya está instalado el Consejo del Salario Mínimo que por el efecto de la pandemia se ha neutralizado todo este tipo de proyectos también cuando uno recurre a los datos a nivel nacional e internacional sobre empleo subempleo y desempleo en El Salvador a través del mercado laboral nunca en la historia ha habido una evidencia de un trabajo evidentemente técnico del Ministerio de Trabajo que sirva como fuente para dar estos datos en este momento hemos creado en este año hemos creado la unidad de inteligencia del mercado laboral que no solamente contempla el diagnóstico situacional del mercado laboral en El Salvador que por cierto es paupérrimo y que datos estadísticos escondieron la realidad de este país precisamente para no enfrentar y porque no tenía solvencia moral de explicar públicamente los números reales de cómo está de paupérrimo el mercado laboral en El Salvador hemos creado la unidad del mercado laboral para tener el diagnóstico del mercado laboral y la unidad de inteligencia del mercado laboral que nos va a proyectar una visión a 25 años con un plan estratégico a nivel general pero aún más nuestro plan estratégico en este momento ha sido consensado con todos los sectores de la sociedad con los trabajadores con el movimiento sindical y con todos los sectores empresariales reto insto pido que si estoy mintiendo que salgo un sector empresarial o productivo de este país a decir lo contrario lo hemos socializado y lo hemos trabajado con una visión de 25 años y de trabajar con todos los sectores y actores y no se vale ahora en el Ministerio de Trabajo privilegiar la llamada telefónica como lo han hecho muchos de los que hoy acá cuestionan y quieren tacar brisas de moralidad cuando no la han tenido históricamente porque ha sido un pasado desastroso que han tenido en las carteras de Estado incluyendo la nuestra que con una llamada telefónica resolvían el problema a favor del empleador vamos a proyectarnos a la creación de un plan estratégico general donde ya está socializado articulado y visibilizado por todos los sectores y actores a fin de poner por primera vez en la historia de El Salvador una visión de orden estratégico ojalá modifiquen acá porque este órgano es el que nos ayuda a modificar muchas cosas ojalá modifiquen ojalá modifiquen muchas cosas incluyendo un presupuesto porque ustedes y muchos de los que han sido que han estado en el gobierno y están acá han aprobado el presupuesto más paupérrimo de la historia demostrando como ven con desagrado la lucha de los trabajadores y la clase trabajadora en términos generales dando un presupuesto que tiene más dinero una ONG que el Ministerio de Trabajo ese es el valor que le dan a la clase trabajadora esa es la historia que nos hemos encontrado esos han sido los baluartes y los que han dicho en las calles disfrutar y enarbolar la bandera de la clase trabajadora cuando han tenido un Ministerio de Trabajo que tiene más dinero una ONG que el mismo Ministerio de Trabajo muestran en términos de discurso una cosa y en términos reales el desprecio total por la tutela de los derechos genuinos de la clase trabajadora y esto va para quienes han gobernado el país 20 años y para los que han gobernado el país 10 años porque una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos y la realidad les puedo decir viéndolos de frente han defraudado la clase trabajadora en darle en despreciarlo con un presupuesto de los más paupérrimos de la región y del mundo entero vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando con una visión de orden estratégico y con lo que tenemos estamos haciendo tres turnos a fin de garantizar un buen diagnóstico y la tutela de los derechos de los trabajadores estamos digitalizando estamos modernizando el Ministerio de Trabajo a tal grado que estamos pidiendo cooperación internacional para que nos ayuden a financiar la unidad del mercado laboral y la unidad de inteligencia del mercado laboral porque este Ministerio de Trabajo para lo único que estaba diseñado y que lo diseñaron acá y que ha seguido sobre esa misma vía es tener algo muerto para que no se tutelara la justicia en este país no le entregaron fondos nunca porque no querían un Ministerio de Trabajo fuerte porque no querían un Ministerio de Trabajo que resolviera en función de los más vulnerables porque han tenido un Ministerio de Trabajo luchando en este año modernizándolo y todavía en las condiciones paupérrimas presupuestariamente hablando que ha sido la visión de todo un sistema para que nunca funcionara la verdadera justicia en favor de los más vulnerables vamos a trabajar de forma permanente con todos los sectores de la sociedad este Ministerio de Trabajo no viene a estigmatizar a un empresario el Ministerio de Trabajo no ha venido a estigmatizar a un trabajador el Ministerio de Trabajo debe ser el ente garante de la regulación del árbitro del Estado donde unos tienen reglas y otros tienen reglas y ambos deben de cumplirlas este Ministerio de Trabajo aunque lo difamen aunque inventen aunque calumnien aunque injurien vamos a seguir con una muralla puesta para defender lo que es justo lo que es correcto y lo que es legal porque muchos de nosotros queremos salir después de esta quinquenio probablemente con algunos un poco molestos con los más poderosos o lo que sea pero el día de mañana queremos salir con la frente en alto y ver a todos y cada uno de ustedes y no como muchos que cuando encuentran a los trabajadores o a cualquier persona después de ser funcionario público tienen que esconderse porque da vergüenza ver al pueblo este gobierno va a salir con la frente en alto muchas gracias 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 gracias